y comienza el domingo deportivo en siberia tenemos invitados al equipo de sarelli júnior que se enfrenta a siberia júnior con el chaleco rosado el equipo de siberia con el con el uniforme rojo y azul el sarelli júnior va a sacar a sarelli júnior saque de meta para salir y júnior sacas el medio para valentino a intercepta 8 8 para mateo mateo que baja el balón mateo para 8 mateo para 8 mateo que levanta el 8 que levanta el balón saque lateral vas a casar el y júnior por derecha no puede dominar el balón el árbitro continuó el partido continúa 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 ahora va miguel miguel para miguel intenta llevárselo ahí intenta jugar sarelli para el número 12 intercepta y paolo paolo que va a dar el pase pero le quitan ahí el balón ahora es mateo 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 que intenta llevar mateo que del pase el número 12 que intercepta el balón que se lo lleva ahí hay un forcejeo pero no es saque lateral para siberia júnior hay un contragolpe ahí mateo que despeja el balón hacia el lateral sin problemas va a sacar entonces ahora sale de junio para el 4 ahora el 4 casi un sombrerito ahí mateo que despeja sin problemas para el arquerón va a sacar entonces ahí va a interceptar 8 mateo mateo que es una guachita viene ahora mateo por derecha va mateo por derecha va mateo por derecha que de pase por el centro ahora va para paolo paolo queda para mateo intercepta y el jugador de sarelli vuelve a jugar el número 18 ahora el número 6 por izquierda pagó lo que pelea y el balón se va a lateral lateral para siberia júnior 0 siberia júnior 0 sarelli va a sacar ahí mateo paulo perdón sin problemas entonces tiro de esquina ahí saca el balón ahí va a sacar lateral y para sale el intercepta mateo 8 ahí que saque el despeje el balón al número 4 valentín el número 4 valentín intenta llevar valentín forcejea valentín va por derecha pica por derecha le hace una falta ley de ventaja ahí paolo saque lateral va a sacar siberia júnior a sacar el número 12 ahora saca el número 12 saca el número 12 de sarelli júnior sale jugando mateo pero al 6 para el 18 el 18 que intenta manejar el balón que mateo que atacaba y si problemas para el arquero seguimos 0 a 0 hay un error ahí mateo que toma el balón mateo que va a intentar llevar mató que se resbala no lo puedo puesto en el pase siguen forcejando ahí va el arquero sigue sale le junio lateral para siberia júnior saca y vayan a probar en primera 8 a las manos del arquero que saca rápidamente por el número 13 que se está yendo se va el número 13 el arquero intenta salir sale el arquero pero primero mateo que interrumpe va a seguir la jugada tiro de esquina para el sarelli júnior vas a casar el yunior el tiro de esquina ya está en juego el balón este juego el balón continúa el partido entonces va a sacar ahí 8 que va a la marca no se eleva el balón hacer el yunior es saque lateral va a sacar 8 8 saca para mateo en profundidad se intenta llevarse lo intercepta bien ahí el defensa de sarelli 8 a intentar sigue 0 a 0 va a sacar el 8 para pago lo pago lo que va a intentar patear intenta patear en primera pero es saque de meta para sarelli júnior sale de junio entonces comienza el partido por izquierda y manejar el balón hay tres que lo marcan ahí es lateral saca el lateral el arquero saca hacia el centro intercepta paolo ahora es areli ahora es areli intenta armar la jugada salida y un forcejeo ahí pero se lo llevan ahora va mateo va mateo mateo por izquierda intenta llevarlo marcan a mateo tratar el pase pero no hay apoyo ahí saque de meta entonces va a salir jugando sale jugando van a la marca intentan marcarlo se lo lleva ok si insiste 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 pero es paolo es primero saque lateral saca zarelli el arquero va a sacar pide el arquero sacar pide el arquero sacar dos esquinas va a sacar a isarelli perdón si viene júnior a las manos del arquero va a sacar el arquero pase para paolo para mateo parece parece que parece que parece que es el arquero mateo insiste mateo patea pero no saque de meta para sarelli júnior una distracción que le pudo haber costado un gol 6 minutos de el primer tiempo a intercepta siberia yunio siberia yuno con mateo mató que esto pone en el centro hay que intercepta mateo y siguen jugando ahí por la derecha pase para 8 no ahora va a salir va a salir jugando se eleva el balón es tiro de esquina pero no saque lateral va a sacar rápidamente 88 para mateo le quitan el balón es saque lateral va a sacar siberia yunio para mateo mateo que intenta llevar mateo que lleva mateo que lleva que lo marca de mateo entre tres el balón está picando ahí intenta tirar mateo continúa el partido saque lateral va a sacar mateo mateo para lucas sigue con el saque lateral ahí va picando mateo aplicando mateo aplicando mateo el balón que choca en el palo el balón sigue en juego insiste mateo insiste mateo no es aquella es saque de esquina tiro de esquina entonces tiro de esquina el arquero primero el arquero primero ahora pase rápidamente ahí se va a salir y se va a salir por la derecha pero intercepta y mateo en buena hora 0 para siberia juniors 0 para sarili juniors continuó el partido entonces saque de meta 8 minutos del primer tiempo vas a casar el yunior salir de juniors va por derecha ahí le quitan el balón va a sacar pasarle por derecha siberia yuno para mateo mateo para 8 8 que va por derecha 8 que va por derecha 8 que intenta llevar mucho que lleva 8 que lleva 8 que de la del pase 8 que te pate para te al arco y se vaya señores de ese balón ahora sigue paolo insiste paolo ahora bateo va a buscar por la derecha busca por mal le quitas a rely a intercepta y sarili ahora va a intentar salir va a intentar salir parte de césar el y va hacia abajo va número 12 quita el balón quita el balón el arquero es primero señores Ahora rápidamente Contraataque de Zarelli Pero defiende, intercepta a Bocho Bocho ahí, lleva el balón lateral Saque lateral Saque lateral Saca ahí Sala ahí, intercepta Ahora viene, ahora va Se va Bocho, se va Bocho, Bocho Es el 1-1, es el 1-1, es el 1-1, el arquero es primero El arquero es primero 0-0 sigue el partido 0-0 es el marcador Va a sacar Zarelli Jr. lateral Va a sacar Mateo Mateo para Mateo Mateo que va por derecha Mateo que va por derecha Que le quita a Zarelli Jr. Ahora va la contra Zarelli No, pero primero es Paolo Paolo es primero Ahora va Mateo para hacer en profundidad Listo, lateral Saque para Siberia Jr. Va Siberia Jr. Para Paolo Paolo es Es ahora Paolo que insiste Paolo que insiste Que intenta forcejear Ahora va Mateo Va a intentar lanzarla Desde la media cancha Pero sin problemas Saque de meta Se van a cumplir ya los 11 minutos Del primer tiempo Lanzamiento para el jugador De Siberia Jr. De Zarelli Jr. Saque lateral Saque lateral Saque lateral Saque lateral Para Paolo Saque lateral Para Mateo Mateo que intenta llevarnos Un lateral más Ahí va Mateo Va Mateo Va uno más Y se eleva el balón El saque lateral Rápidamente saca Siberia Jr. Hay un golpe de cabeza Ahí está el balón En la zona de afuera Paolo Que intenta una especie De chalaca Pero El balón se va Saque de meta Viene Va a sacar Acerly Jr. Hay que le quite el balón Que le quite el balón Insiste Y Mateo El balón se va Ahí va Paolo Va Paolo Pica Paolo Le quita a Isarelli Jr. Le están forcejeando ahí Ahora Paolo Ahora es Paolo Pero no Es primero Isarelli Jr. Intenta armar la jugada Intenta llevarle Y quita a Bocho Le quita a Bocho Se perfila a Bocho Se lleva a 1 a Bocho Le da pase a Mateo Le da pase frente al arco Falla señores Una vez más 0 a 0 Sigue el partido Saque de meta Sigue 0 a 0 el partido Saque lateral Se va a gestionar un cambio En Sarelli Jr. Rápidamente sale ahora Mateo Que bota el balón Y va a sacar Ahí se va a Sarelli Se va a salir Va a la contra No, se resbala Ahora va el número 24 Va el número 24 No, es lateral Mateo Mateo Lester 40 acá al medio No se llama Mateo también se llama No, el de adelante 3 Mateos en la cancha Ok, 3 Mateos en la cancha Ok Lateral para ser el de Junior Ahí intercepta Mateo Ahora va Ahora va Ahora va Ahora va Ahora pica Ahora pica Mateo Ahora pica Mateo Ahora pica Mateo El arquero ahí que se colocó Para evitar el gol El tiro es desviado 13 minutos del primer tiempo Ahí intercepta el número 4 Ahí es saque lateral Saque lateral de Mateo Mateo 2 Mateo 2 Mateo 2 Ahí está Es saque lateral A favor de Siberia Junior 0 para Siberia Junior 0 para Sarelli Junior Va a sacar Mateo Mateo 2 Para Mateo 1 Hay 3 Mateos en la cancha Ya después Mariboré Los apellidos Va a sacar entonces Ok, listo Para el número 4 Ahí va el número 2 Intentar marcar Va el número 4 Va el número 4 Va a intentar amagar Va a intentar amagar Le quita ahí Paolo Intenta recuperar Es saque lateral A favor del Sarelli Junior Venga por el saque Es otra vez lateral Para Sarelli Junior Ahí quita el balón Número 12 Va a sacar Siberia Junior Listo va Mateo Va a probar Mateo Prueba Mateo El balón se va afuera 0 para Siberia Junior 0 para Sarelli Estamos en 14 minutos Un minuto para terminar El primer tiempo Va a sacar Sarelli Junior Saca Sarelli Junior Saca Sarelli Junior Saca Sarelli Junior Haciendo un trabajo defensivo Haciendo un trabajo defensivo interesante Ahora va Mateo Mateo para Bocho No queda Mateo Que lanza el balón Afuera Estamos ya en 15 minutos Del primer tiempo Tiempo cumplido Va a sacar ahí el balón Ha terminado el primer tiempo Y vamos a empezar con el segundo tiempo Siberia Junior 0 Sarelli Junior 0 Vas hacia adelante Intercepta Mateo Mateo por derecha Que se le va el balón El saque lateral Saque lateral Va a sacar Sarelli Junior Con el número 2 Por derecha No Hay un cambio ahí Va a sacar Santiago Con el número 24 Ok Un cambio más Saca ahí Intercepta Mateo Ahora va Paolo Va Paolo Despeja Paolo Hacia adelante Ahí intercepta el jugador De Sarelli Junior Estamos en el centro Se sigue jugando En el centro Intenta amagar ahora Ahí José Con el número 7 7 para atrás Le quita el balón Mateo Lester perdón Vamos a llamarlo Lester Según el pedido de su papá Ahí estamos Saque lateral Para Sarelli Junior Va a sacar Sarelli Junior Por izquierda De la camiseta roja Y azul Sarelli Junior Perdón Siberia Junior Con chalecos rosados Ahora va a sacar Sarelli Que está atacando por izquierda Intenta llevar Intenta llevar Intenta llevar Intenta llevar Ahora intenta llevar No Pero es Es Mateo que va Mateo que va a intentar Dilan para el otro lado Partido trabado Mateo intenta salir jugando Por Segeo ahí Ahora Comienza a jugar hacia atrás Mateo que intercepta Mateo que va por derecha No Es saque lateral Saque lateral Para Sarelli Junior Va a sacar Sarelli Saca Sarelli Para el número 4 Que la lanza Al La saque lateral Ahora va a sacar Mateo Mateo para Paolo Paolo Que pierde el balón Una vez más La saque lateral Saque lateral Para Siberia Junior Sin problema Para el arquero Que despeja Rápidamente Rápidamente Un error ahí Defensivo Un error defensivo Que pudo costar el gol Pudo costar el gol Sale jugando Dilan para Bocho Bocho que arma la jugada Por derecha Bocho para Mateo En profundidad Mateo que va a soltar Mateo que suelta Que le pone en el pie Y el saque lateral Saque lateral Ahora va a sacar Mateo Mateo que va por el centro Para Bocho El arquero que intercepta Sigue insistiendo Mateo que va A la insistencia Jugador de Sierra De Israel Junior Que lanza el balón Hacia el lateral Rápidamente para Paolo Paolo Ahí Un error ahí Que pudo haber Costado el partido Ahora viene Mateo Mateo para Bocho Bocho por derecho El número 4 El número 4 que lleva El número 4 que lleva 2 Insiste Pero va Mateo Va Mateo Va Mateo por el centro Ahora le quitan a Mateo Mateo Va por izquierda Mateo por izquierda Que iba Mateo en el área Mateo en el área Va Bocho Va ahí No Señores El árbitro no ha cobrado Sigue el partido Señores Estaban cobrando una mano Pero no se vio la mano Va a sacar lateral Va a sacar lateral Sale Lee Junior Sale Lee Junior Va por el centro Intenta contragolpear Sale Lee Junior Intenta contragolpear Pero no Ahora Mateo Que despeja hacia delante Mateo para Para Bocho Bocho que va a intentar Rebajar Ya el balón se había ido Esa que lateral Va a sacar Sale Lee Junior Rápidamente Saca Sale Lee Rápidamente Saca Sale Lee Junior Va a sacar Sale Lee Junior Va a sacar Sale Lee Junior Ahí va Se lo llevan Ahí va a marcar Va a marcar ahora Paolo Paolo Le dan el pase Ahora hay Bocho que lanza el balón Ligeramente Y es el saque De arco Para Sale Lee Junior Sale Lee Junior Baja ahí el balón El jugador de Sale Lee Junior Pero es Paolo primero Paolo que despeja hacia adelante Sin problemas Para el arquero Sigue Cero a cero Mateo que intercepta No El arquero es primero Saca Dilan hacia el medio El balón que rebota Que hay en el campo De Sale Lee Junior Ahora que intercepta El jugador de Sale Lee Intercepta el jugador de Sale Lee El número 7 Que se lleva a Mateo Pero intercepta muy bien Ahí Paolo Paolo Y el otro jugador Saca Siberia Junior Perdón Se me confunden los heces Sale Lee Siberia Junior Lanzamiento de Sale Lee Intercepta ahí Bocho Mateo que despeja Hacia adelante Ahora va Mateo Son 3 que están defendiendo Mateo que continúa Mateo que persiste Se lo llevan Uy Cuando estaba saliendo El número 4 El marcador sigue Cero a cero Y ahí va a sacar Entonces Y Seguimos cero a cero Va a sacar Sale Lee Junior Hacia el centro Para el número 10 Ahí está Santiago Santiago que espera Que el arquero tome el balón Despeja Bocho Va Paolo Paolo que te intenta despejar También Ahí intercepta Jorge Sale Lee Sigue jugando Sale Lee por derecha Préstale tu polo Un ratito Y va a sacar ahí Va Mateo Mateo pica Mateo Pero ahí el arquero Sin problemas Despeja rápidamente Mateo que vuelve Para Leicester Ahora Leicester Ahora es Jugador de Siberia Junior El número 4 De Sare Lee Junior Pase para el 7 Por derecha Va a intentar salir El número 7 El número 7 De Sare Lee Junior Va a sacar el lateral Saca el lateral Ahí intercepta Intercepta Santiago es primero Despeja Ahora Bocho Ahora Bocho Ahora Bocho Que va por derecha Le quita el número 4 Finalmente el lateral Seis minutos De el segundo tiempo Se va a dar un cambio Entonces en Sare Lee Junior Y en Siberia Junior Estamos en Asentamiento de mano Víctor González La Siberia En el partido amistoso Entre las escuadras Del Sare Lee Junior Y Siberia Junior Saque el lateral Para Saque el lateral Para el Sare Para el Siberia Junior Va a sacar Leicester Se lo da a Mateo Mateo que va a sacar Saca a Mateo Hacia el centro Otra vez es lateral Va a sacar nuevamente Mateo Ha entrado Fabián Otra vez más Es lateral Para Siberia Junior Saque lateral Primero el arquero Sin problemas Despeja rápidamente Hacia el centro Se viene la contra Saca ahí Santiago Pero va a Bocho Recuperar Saque lateral A favor de Siberia Junior Va a sacar ahora Va ahí a perseguir El jugador de Siberia Junior Intenta salir Va Fabio a marcar Se lo llevan a Fabio Se lo llevan otra vez más Dos horas Ahora sale jugando Va al medio Va al medio Va Santiago Va al número siete Lo van a marcar Lo siguen marcando Lo siguen marcando Lo siguen marcando Intenta despejar Intenta Son tres en ataque Va a sacar entonces Siberia Junior Saque lateral A favor de Saarely Junior Esta vez Va a sacar de Saarely Junior Estamos cero a cero Despeja Mateo Intenta ahí Fabián Intenta llevar Ahora va Fabián Persiste Fabián Pero Ya es interceptado Saque lateral Va a sacar Mateo Mateo saca hacia adelante Intenta ahí Fabio Intenta marcar Fabio Ahora Van y le quiten el balón Pero intercepta bien El jugador de Siberia Junior No se lo llevan Ahora va Mateo Paolo Perdón No Lester Perdón El árbitro está pidiendo cambio Está pidiendo cambio el árbitro Se van a dar dos cambios Rápidamente se dan dos cambios Choca en Santiago Pero Mateo persiste Va a sacar Da Giro Da Giro para Bocho Ahora Bocho que se va por derecha Bocho que intenta parar el juego Bocho que va a dar el pase Que va a dar el pase Ahí el jugador Que no se terminaba De poner la camiseta Ponte rápido La camiseta Pase ahí Para Va a intentar patear Que rebota Y nuevamente Corner Va a quitar ahí el balón Va a intentar patear Sale el in ataque Finalmente Saque de meta Para Siberia Junior Ok Saca Fabio por izquierda Va a sacar Fabio por izquierda Saca el lateral Para Y no Se le va el balón Saque de meta Estamos 0 a 0 En El campo deportivo De Víctor González Saque de meta De saque rápidamente Hacia la media cancha Y Santiago Sigue Otra vez Ahí hay un contrabolco Y se mete el primero El arquero El número Es que lo sigue Dilan que toma el balón Y Dilan que toma el balón Estamos ya en 10 minutos De el segundo tiempo Están pidiendo cambio Se va a realizar el cambio Va a sacar Santiago Ayala Saca Santiago Ayala Y el balón Se va a lateral Esta vez Para el Siberia El Sarely Junior Saca el lateral Para Sarely Junior Estamos entonces Ahí despeja rápidamente Bocho Bocho ahora para Mateo Mateo que se va No Resesiona ahí De Sarely Junior Va a sacar ahí Ahora va Fabio Fabio que despeja Fabio que Sigue luchando ahí Va Santiago al apoyo Santiago al apoyo Va a lanzar el balón Gol 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 de Sarely Junior Gol Gol de Sarely Junior Señores Ahí falló Un despeje Va a salir Bocho por derecha Rápidamente sale el balón Va a Bocho por derecha Insiste Bocho Saque lateral Saque lateral Va a salir Mateo Mateo se despeja ahí El arquero Ahora va el contragolpe Va el contragolpe Ahí va el contragolpe Va el contragolpe San Luis Junior Que se lo llevan Que se lo llevan Y le acerta ahí Mateo Saca Mateo Saca Santiago Que da el pase ahí Ábrete 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 Lúca Somos Valentino Va a sacar el lateral Saca el lateral Salily Junior Saca el lateral Salily Junior Va a sacar Salily Junior Saca Salily Junior Va Fabio Lamarca Va Fabio Lamarca Fabio Lamarca Ahora va a jugar El Sibera Junior Ahora Mateo Mateo que va a intentar Lanzar hacia delante Pero no Primero es el lateral Va Mateo Se va a sacar el ataque Va Mateo Sin problema Para el arquero Rápidamente el arquero Despeja Ahora va el jugador De Sibera Junior Da Giro Da Giro Que insiste Le quita el balón Ahora es lateral Lateral para Sarely Junior Ahí va Despreza Ahí va Avanza 8 8 8 8 8 Y le corta Saque lateral Va a sacar Del número 7 John Ayer Saca ahí Lo van a marcar Lo marcan Finalmente Juega 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 Saque lateral Saque lateral Ahora va a intentar Un lanzamiento Desde media El arquero primero El arquero primero El arquero primero De Sibera Junior Rápidamente Saca Sibera Junior Saca el centro Recupera ahí Sarely Junior Va por el centro Intenta hacer un sombrero Baja el balón Ahora va por derecha Va por derecha Le van a quitar el balón Ahora es Mateo Mateo que despeja Mateo para Bocho Intercepta ahí Sarely Junior El número 10 Force G ahí Ahora va Bocho Va Bocho Bocho que intenta Armar la jugada Bocho que sigue insistiendo Lo están marcando El número 10 Sigue insistiendo Ahora va Santiago Santiago que logra Quitar el balón Ahora que viene Sin problemas Para el arquero Un poquito Hay que trastar Y yo Vamos Vamos Saca Dilan Cabeza Cabeza Y ahí se va Bocho Se va Bocho Rápidamente saca Ahora va a Sarely Junior Va Fabio Pero ahí primero De Giro Saca el lateral Por derecha Para Sarely Junior Va que saca Sarely Junior Saca Sarely Junior Sigue Sigue Va Fabio La marca Va Fabio La marca Va Fabio La marca Continúa La marca Giro primero Falta Lo tienen que detener Con una falta Va a intentar Directo al arco Intenta directo al arco Sele El arquero Sin problemas Se va Se va Se va Se va El arquero Se va Se va Se va Quédate 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 Estamos Uno para Sarely Junior Cero para Sarely Junior Va a sacar Fabio Que saca Para el medio Ahí que le dé el paso El número 10 Que intenta De empezar Pero es Vila Primero Si Es saque de meta Saque de meta Para Sarely Junior Va a sacar Sarely Junior Que intercepta Ahí Ahora va Da Giro Que la despeja Se adelante Ahora que hay un rebote Ahí Que hay un rebote Ahí Que hay un rebote Ahí Sin problemas Para el arquero Sin problemas Para el arquero Sin problemas Ahora viene Ahí el Va a sacar Sarely Junior Ahí intercepta El jugador Son tres Contra Un defensa Sarely Junior Va Fabio A intentar quitar Intenta ir por izquierda Tiro libre Tiro libre Tiro libre Para Siberia Junior Sarely Junior Para atrás Joaquín Ahí 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 Sarely Junior La jugadora Sarely Junior Intenta dar el espacio Por el centro Pero no se lo lleva Ahora va Santiago Santiago Que quita el balón Ahí intercepta Es saque lateral Ya dame ¿Te pasó? Sácala Peje Eso es Espeje Ahora arma la jugada Lanza el balón Lanza el balón Lanza el balón Para el balón Choque Lo voy a poner de cabeza Partando muy poquito Señores Eso es Anda Va a ir al contragolpe Para la contra Pero estos tiempos Van interceptando El número 4 El número 4 Va y le quita el número 4 Le quita el balón Al número 4 Saque lateral Va a sacar lateral Saque lateral Ahora viene Avanza el Junior Intenta hacer un lanzamiento Va Gallino Va a pedirlo Va a pedirlo Va a hacer sobre los 8 Va el arquero Primero Va el arquero Primero Despeja rápidamente Es para Dilan Es para Dilan Dilan que Vamos Suerte Dilan que saca el balón Para Muy bien Muy bien Para Cibera Junior Insiste Cibera Junior Ahora Fabio El balón se va Lateral Saque el lateral Va a sacar el lateral Y Fabio Que intentó Y que no pudo Le falta el pierno Le falta el pierno Le falta el pierno Un asaje lateral Pero sin problemas Para Dilan Sin problemas Para Dilan Estamos entonces Estamos entonces 1 Ordenalos Ordenalos 1-0 Ahí que despeja Mal Dilan Ahora Santiago Que quita el balón Insiste Cibera Junior Lo van a marcar Sigue Santiago Sigue Sigue Va por derecho Va por derecho Va a probar El arquero es primero Pero insiste Jugar Bien Ahí quita Ahí el balón Tiro de esquina Ya voltea 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 Ya me estoy Joaquín Atrás Joaquín Andá Corta 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 Vaya Eso Bocho Pero es todo Cerca 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 Saque de meta Señores Estamos ya Terminando el partido Va Bocho Bocho insiste Ahora va a salir Por derecha Se lleva Al número 4 Va el número Va a sacar Entonces Dylan Va a sacar Dylan Quintasota El número 10 Va a sacar el número 10 Se cruza Ahí el jugador De su propio equipo Ahora va Mateo Se le lleva el 4 Insiste Ahora va Santiago Quintasota Ahí quita el balón Saque el lateral Va a sacar el lateral Siga, 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 siga jugando Siga jugando Siga jugando El número 4 Saque de meta Va juega, 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 juega Juega, juega no más Juega Va a salir Va a rezar Él y Junior Va a sacar Fabio Le quitan ahí El balón Rápidamente Va a sacar entonces Sibera Juno Va a sacar Sibera Juno Está en la frente al arquero Fue a Mateo Ahí Frente al arco Terminado señores Este primer encuentro Vamos a decir Guacho Guacho Guacho